Yo creo que sí, aclarando, el perrito fue rescatado en un sector distinto al que fue la grabación de esta ciudadana, en la cual ellos, es una volanta por parte de la dirección de limpia que se dedica a levantar perritos muertos. Este otro perrito, aun y cuando iba en la misma caja de la troca, no estaba con los demás perritos, y él fue, hace un par de días, o más o menos, no sabemos exactamente, pero fue víctima de un atropellamiento. Este perrito se rescató por el lado de allá del Camino Real, por aquel sector, fue donde levantan a este perrito, y lo llevan en el trayecto, andan levantando esta volanta y lo demás, y luego ya van y lo llevan al ramo. A la, aproximadamente a la una de la tarde, ingresaron a este perrito, que más o menos la edad del mismo ha de ser de unos tres años, donde tiene fracturas, parece, en la parte de la columna, y el día de hoy se le iban a hacer las radiografías correspondientes. Entonces, ayer era el momento de ingresarlo, pues sí estaba muy deshidratado, está en mal estado, pero estable. Entonces, se le ha estado dando el medicamento correspondiente, y en base a lo que nos marque la fractura, pues bueno, perdón, la radiografía, veremos qué es lo que vamos a realizar. En este caso, ¿por qué se realiza la confusión? O sea, si fue el mismo personal que lo recogió, o se confundió a lo mejor con esta cuestión de los... Digo, hay una coordinación entre todas las direcciones, ¿no? Y nosotros, como ecología, pues no tenemos la infraestructura de... O nosotros no levantamos, en este caso, cuando son perritos ya muertos, o que se encuentran en las calles por algún atropellamiento, o simplemente ahí los tira muchas veces la gente. Eso nos ayuda la dirección de limpia. Nosotros, el RAM, anda en la ambulancia por un sector, y tenemos otra unidad, que en la cual utilizamos las jaulas, es una pica. Sin embargo, no es como la del video, ni el personal no es el mismo. Nosotros, en el RAM, contamos con médicos veterinarios, que son los que hacen el rescate de estas mascotas, y por lo general, es ir a multar al propietario de una mascota, o cuando este mismo se le quita al propietario, pues se ingresa de manera directa al RAM. A lo mejor hubo ahí alguna confusión, o como la unidad obviamente trae logotipos del municipio, y en este caso son mascotas, pues lo más común era pensar que era personal del RAM, o la dirección de ecología. Pero, como les comento, desde que llegó el perrito, desde ayer está recibiendo la atención, y esperemos que se mejore. Creo que está teniendo problemas también en el intestino, no está realizando de manera adecuada sus evacuaciones, entonces eso, pues es también peligroso para el animal. Pero, pues bueno, está llevando a cabo, está recibiendo el trato correspondiente. ¿No existió entonces ningún maltrato por parte de las...? ¿Perdón? ¿No existió ningún maltrato entonces por parte del RAM? No, el maltrato lo recibió el perrito anteriormente, lo recibió por otro ciudadano que lo atropelló y lo dejó ahí tirado, pero no, el perrito no recibió ningún otro maltrato. ¿Y aquí en este caso, pues, que lo atropellaron en esta ocasión, ¿tiene dueño el perrito? Desconocemos si tenía o no tenía dueño. Yo ayer, en cuanto tuve conocimiento del evento, checamos la hora de ingreso del perrito y me puse en contacto con el director de Limpia y se aclaró el asunto y nada más. No, fue más la confusión que la realidad del asunto.